Sí, ahora sí, muy casual, ignoran el desastre, estoy en un lugar, bueno, no importa, es un cuarto, es un almacén Nico, bueno, me pasó una semana del DC Phantom y Nico me ha dicho Tienes que ver el este trailer de Batman y reaccionarlo porque es todo cool y todo, no sé qué Espero que se esté escuchando bien esto, ya comprobados, escuché de puta madre Este, ya bueno, Nico me ha dicho que tengo que reaccionar sí o sí al trailer de Batman para aclarar Esto de que Robert Pattinson sea Batman es como que me da bastante igual, sé que es un buen actor Sé que no tiene buena fama porque Crepúsculo y un poco, bueno, Harry Potter no sé No sé cómo lo han querido u odiado por ser Cedric Diori, pero la gente lo recuerda más precúspulo Y pues se ha ganado el hating necesario porque en realidad, viendo a retrospectiva varias cosas de esas películas Él hizo lo que pudo y el guión y la historia original realmente no es lo mejor ¿Por qué miro tanto abajo? Porque está prestando este gato aplastable Pero bueno, aparte de Crepúsculo ha hecho otras películas que tengo entendido que sí ha actuado muy bien Todavía no he visto ninguna, pero vamos a tener que darle a ver qué ocurre con el trailer ¿Qué ocurre con este nuevo Batman? ¿Cuántos Batman ya no había en la historia del cine? 3, 2, 1 Ok ¿Pueden relajarse con el sonido del Velcro, por favor? 3, 2, 1 ¿Qué ocurre con el tecónico? 4, 2, 1 4, 2, 2, 1 4, 2, 2, 1 Ok 5, 1 4, 2, 2 5, 2, 2 Ok Ok 6, 2, 1 5, 1 5, 2 No, pues debo decir que no se ve mal Como Batman ¿Por qué parece que ha salido de un videoclip De Machimical Romance Ya no como Batman ¿Qué clase de Batman es este? ¿Qué clase de Batman es este? ¿Qué clase de Batman es este? Machimical Romance otra vez Muy bien Muy bien Me gusta Como siempre las aproximaciones de DC Un tema de que todo sea muy violento Pero bueno, en cuanto a capacidades actorales Como casi solo se le ha visto con el traje Con la máscara y en acción No vamos a hablar todavía Pero, bro, bien O sea Ese Batman violento Creo que le calza bien al tono que están tratando de poner a la película Parece Bueno, otra vez no sabemos si va a ser Como en Dawn of Justice creo que fue Que pusieron un Batman que ya no Como se dice Ya no respetaba mucho la regla de no matar Porque este de aquí se le ve muy agresivo Y también que Pattinson A pesar de que ya no es un niño Ya no es el Rick DeVore Y su película con dos años tiene Harry Potter Bueno Pero no sé Se le sigue viendo demasiado joven Y no digo que esté mal Pero me gusta la impresión de que es un Bruce Wayne o un Batman Mucho más joven Y por ende Mucho más Puede ser mucho más violento Porque cuando uno es más joven Suele ser más De llevarse por las emociones Entonces Hasta ahorita me dejó una buena impresión No sé No me dejó claro quién es el villano Pero por todas las pistas creo que es el acertijo Bueno, también lo había leído por ahí Pero el trailer no lo deja muy claro A menos que ya lo sepas claro Y pues eso Sí O sea, como digo Nunca estuve en contra Pero ahora sí le tenemos más fe Entiendo los memes De por qué la gente De pronto ha dejado de hatear a Pattinson Para este rol Y bueno Eso Es todo lo que tengo que decir Sobre el trailer por ahora Así que luego seguiremos hablando Del DC FanDome Espero si es que Nico alguna vez Se pone los piros por hacerle podcast Y eso Bueno Bye Bye